¿Quién es? ¿Quién es? ¡Manuel! Eh... ¡Manuel Nieto! ¡Ah, ahí voy! Hola. ¿Qué haces? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Pasa? Permiso. Sí, sí, sí. Bueno... Acá está. Amargo. Está perfecto. Muy bien. Te doy el honor. Bueno, gracias. Es de naranja y canela. Se ve increíble. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Y nuez. Y unas nocesitas ahí, por supuesto. Buen detalle, eh. Es una receta familiar. ¿No te la habrás comprado en una panadería, no? ¿Vos creés? Claro que no. Ahora vamos a ver. Ahí va. Cambio. Ahí va, eh. Bueno, qué bien. Qué alegría. Volver a verte. Contame un poco más de vos, de tu vida allá, no sé. ¿Estudias? Estudio. Arquitectura. Muy bien. Sí. Igual creo que fue más la excusa de irme que otra cosa. Mercedes como que me cansó un poco y necesita irme. Está muy bien. Muy bien. Me alegra que te hayas ido y... a mí me... no sé, me pasa que pienso bastante en irme. Pero no sé, acá tengo trabajo. Y... y bueno, uno se pone grande y son otras las preocupaciones, ¿viste? Bueno, tampoco tan grande. Ah, tengo mis años ya. Igual yo te veo bien acá. Sí. Sí. Estoy bien. Pero eso, bien, ¿viste? Porque acá, no sé... Me gustaría vivir en una ciudad más grande, ¿viste? Donde nadie te observe. ¿Viste? Como que comentan todo. Bueno, eso es a mí lo que me cansó un poco de Mercedes, ¿ves? Que todo el mundo opina, todo el mundo comenta. Y siempre alguien conocido te encontrás. Y la verdad es que... no estoy para eso. como... poder... ser yo mismo. ¿Y te encontrás? Creo que sí. Por lo menos te buscaste. Eso es importante. Bueno, qué alegría verte. Tanto tiempo, ¿no? Te veo... más... grande. Eras un... niño. Y bueno, hace siete años me egresé. Es verdad. te veo más maduro. Estás lindo. Muy lindo. Vos también estás muy lindo. Más canoso. Te quedan lindos. Me gustan. No, a tenirse. No. ¿Sabes lo que van a comentar? Sí. protruden. Sí, sí. Muy bien. bebién. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más o menos. ¿Querés pasar? Sí, me gustaría. Dale. Gracias. Estoy harto. Es un quilombo todo. ¿Sí? ¿Qué quilombo? Bueno, ya fue. Ahora estás acá. Ya está. ¿Eh? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que siento... ¿Qué pasa? Que mis papás no van a cambiar más. Ajá. Sí, no hacen ni un esfuerzo por aceptarme. Ahora, con mi hermano, todo perfecto. O sea, él deja embarazada a la novia y listo, le pagamos la obra social y todo. No pasa nada. Mi viejo, de repente, preocupado por mi futuro también. ¿Qué les pasa? Gracias. 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 Gracias.